Hola, soy Isabel Camarena y hoy te voy a hablar sobre la higiene genital. La higiene genital es sumamente importante. Tanto los hombres como las mujeres deben de tener este cuidado en su cuerpo. Es muy desagradable que tú estés con tu pareja y que de repente te venga un aroma rara, ¿verdad? O así, hijo, las que te cause náusea. Esto mata la pasión. Tanto los hombres como las mujeres tenemos que tener este cuidado todos los días. Nada de que hoy no me baño, hoy no aseo mis genitales, porque es parte del cuidado personal. Y aparte, si tú no tienes la higiene adecuada en tus genitales, pueden producir malos olores, alergia, picazones, fluidos. Tanto en la mañana como en la noche, tenés que lavar tus genitales. ¿Cómo? Las mujeres debemos de permitir que el agua del chorro fluya en nuestra vagina. Los labios mayores, la parte exterior de la vagina, debe de fluir el agua del chorro. Después, tomar jabón neutro para lavar los labios mayores. Entonces, adentro de la vagina o de los labios menores, no debemos de meter el jabón. Porque si usted mete el jabón, va a provocar una alergia, una infección. Después de quitar el jabón de los labios mayores, bueno, lo quita con agua. Y al salir de la ducha, va a secar de forma adecuada su vagina y también los pliegues de los glúteos, como también la parte inguinal. Ojo con esto. Hay que secarlo de forma adecuada. La parte inguinal, que es esta parte. Ajá. La vagina por afuera, los labios mayores y el pliegue de los glúteos. Si usted lo seca adecuadamente, no va a tener un mal olor. También hay que recordar que la vagina siempre va a tener un olor característico. Huele a vagina. Pero si usted lo hace en la mañana y en la noche, pues su pareja a lo mejor va a tener menos quejas. Porque muchas veces algunos hombres dicen, híjolas, este huele muy fuerte. Por eso no quiero hacer el acto oral contigo. Entonces eso lo vamos a disminuir con una higiene adecuada. Ahora bien, los hombres. Los hombres también tienen que lavar su pene y sus testículos. Quien no tiene circuncisión, tiene que bajar el prepucio. Entonces, al bajar el prepucio, va a lavar con agua abundante y jabón neutro el glande. El glande es la cabecita del pene. En la mañana y en la noche. También los testículos y todo el cuerpo. Cuando usted sale de la ducha, caballero, va a tener una toalla especial. No es la toalla con la que se seca todo su cuerpo. Una toalla especial para secar su pene y sus testículos. El glande lo tiene que secar de forma adecuada y que también no guarde residuos de la toalla. Porque muchas veces la toalla despide algunas cositas como hilitos que se van quedando en el glande. Y durante todo el día van causando un olor desagradable, inclusive hasta irritación. Entonces, sale de la regadera, seca también los pliegues de la ingle, de los glúteos y sus testículos y su pene. Si usted suda mucho, caballero, ponga talco. Póngase talco en la ingle y también en el pliegue de los glúteos. El talco va a ser que disminuya esta sudoración. Y recuerde, aunque no tenga intimidad sexual en la noche, es importante que tengamos por ahí un botecito con agua. Y en el excusado se puede hacer como una ducha vaginal exterior y una ducha de testículos y de pene. Ojo con las mujeres. Antiguamente, muchas mujeres hacían duchas vaginales. Y esto lo que trae como consecuencia es que se acabe la flora o el pH de la vagina. El pH o la flora es lo que protege de las bacterias. Ajá, es una flora que todas las mujeres necesitamos. Entonces, usted no se puede introducir ni jabones, ni olores, ni sustancias raras adentro de su vagina. Solo agua. Estas duchas vaginales las vamos a descartar. Espero que esta cápsula te sea de utilidad. Me puede seguir en mi fanpage Camarena Psicología y mi teléfono de la clínica 22-64-3745. ¡Suscríbete al canal!